HACIENDO NOS VECES ¿Qué ha hecho hace tiempo Ari? Leili, no, yo quiero salir hoy Mami dijo que hay una parranda Y tenemos que limpiar Así que tú, vas a estar Nats Nats Yo dije que iba a salir hace tiempo y vas a limpiar tú solita Ningún voy a limpiar yo solita Porque hoy viene una parranda Así que tenemos que limpiar Una parranda de que la vemos de siempre Vas a limpiar tú solita si quieres Tú te callas, vamos a limpiar Tú vas a bajar y vamos a limpiar Nats No, Nats Tú vas a bajar y a mapear Nats Esta nena siempre está perdida Mira, viene una parranda para acá Mami dijo que limpia Limpiamos ustedes dos solitas Limpiamos ustedes dos solitas Limpiamos ustedes dos solitas Y yo voy a... Tregal Sí, sobre todo Sí, sí, sí Vamos a limpiar Limpiamos tú sola si quieres también Es la misma cosa Tienes… Tienes… Bien, bien, bien Bien Tienes… Unos, dos, tres, tres… ¿No te traes? Tienes… Tienes… Te traes? Tienes… Tienes… Viene noche buena, igual que las otras Con el mismo pavor y las mismas cosas El mismo rechor y los mismos tragos Nadie inventa nada, los mismos regalos Y verás que te come el mismo pavo Y verás que te come el mismo trago Y verás que tú bailas reggaetón Y verás que tú sigues el mismo paso Viene el año nuevo, los mismos abrazos A la medianoche suena el cañonazo Llega el día de reyes, los mismos juguetes Nadie inventa nada, pobre de la gente Y verás que te come el mismo pavo Y verás que te come el mismo trago Y verás que tú bailas reggaetón Y verás que tú sigues el mismo paso Así vienen años a misma Guinea Un pollito gringo a la misma ternera Con las mismas uvas, la misma manzana Y tanto alboroto para que llegara Tengo lo nuevo, para mí la borinqueña no es la misma Vaso feo, trajeza borinqueña, esto pa' ella Y también pa' que le guste un pito Repara, puedes moverte la monchi Prueba ahora de ese picochito Si te ataca, bájalo con ese poquito Poco a poquito no te pongas locito Porque esto está bueno y ya pasó hace poquito El fin del sortido de todos los años El mismo arbolito Un lechón en puya, asado en hoguera El pavo relleno encima en la mesa Siempre con pavos, arrojando un lejicodito Y una vara en polilla que te atraviese el lechoncito Todo el mundo quiere descuadito Pero para darle vuelta a buscar de los chamaquitos Porque nos hacen una sopa de venado Pa' que revivan todo al que el que está jumado Pa' cuando escuchen este coro ranqueao No vaya todo el mundo bien activao Te oirán los garros, cantando bocinazos Los pobres choferes rompiéndose el brazo Formando tapones, buscándose el peso Desde el 24 hasta el 6 de enero Estamos de parranda, vacilando hasta la madrugada Aunque salga el sol, esta fiesta no se acaba Saca la guitarra, si quieres los tambores Que eso no lo para, ni la fuerza de chocis Mira, que tú puedes esperar Vacilón, bebelata y otras cosas más Se acabó el trabajo, se formó el rumbo Valdezal, me trajo el ron y se atacó el lechon Guajo, morcillo y turrón Pa' bajo Y el cuerito del lechón Dale pa' bajo Ajo con candulis de fleques Pa' bajo Dale pa' bajo Bajo morcillo y turrón Y el puerito de la chave Arrojo, canula y tembleque Y me dicen que cabezas Y todo roquitito y pastel Y patita para ustedes Como chon, azotado y salchichón ¡Vamos!